Fuimos mucho más que nada, fuimos la vida, fuimos lo peor Fuimos los soldados a la madrugada, con esa ambición Y ahora estoy en libertad, y ahora qué puedo pensar Y no volver a ser ese mismo día antes Y qué tristeza, ayer nace un latamón, los amados sufridos Y en el centro de la estatua de uno, me sentí parado Me sentí parado Fuimos mucho más que nada, fuimos la vida, fuimos la vida, fuimos la vida, fuimos la vida Y ahora estoy en libertad, y ahora qué puedo pensar Y no volver a ser ese mismo día antes Qué tristeza, ayer nace un latamón, los amados sufridos Y en el centro de la estatua de uno, me sentí parado Me sentí parado Me sentí parado Muchas gracias Che Feliz primavera para todos, mucha salud Chino noises Y en el centro de laπanza que loестimos Como no volver a ser ese mismo día antes Oh, y dignidad Olvidemos los dos Nos volvamos a empezar Para quién ¿Para quién? ¡Gracias! 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 Mis amores, mi amor, gracias por olvidar Por estar lejos de mí, gracias por olvidar Muchas gracias, buenas noches para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias